Bueno, para hacer esta manilla necesitamos, en este caso, utilizar tres colores, amarillo y rojo. Y para cada uno voy a utilizar un metro, o sea, dos metros por cada color. Lo cogemos a la mitad y hacemos un nudo del centro, aproximadamente a un centímetro. Hacemos un nudo. Y en este nudo hacemos una prensa. De 1 o 2 centímetros más o menos. Hacemos una prensa de 1 o 2 centímetros más o menos. Y hacemos otro nudo. Y hacemos otro nudo. Queda así. Cuando ya tengamos la trenza, la amarramos de esta forma, para que nos queden así. Y separamos amarillo, azul y rojo. Y rojo, azul y amarillo, la combinación que ustedes quieran. Y los colores que ustedes quieran. Y la cantidad de hilos que ustedes quieran. En este caso, vamos a coger el amarillo y el azul. Y le vamos a hacer dos veces. En este mismo nudo. Por encima, por detrás, hacia adelante. Así. Dos veces. Luego lo mismo con el rojo. Por detrás. Por encima y por debajo. Por él sigue aquí. Por lo demás. Y por encima. Los colores que están perdidas. Todos colores. Por encima y por debajo. Y luego es azul. Por encima y por debajo. Por encima y por debajo. Por encima y por debajo. ahora hacemos lo mismo con el azul con el azul siempre lo vamos a hacer de a dos modos por cada uno con el azul 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 Una manilla como esta tiene que tener aproximadamente, bueno como en todas las manillas, una medida de entre 12 y 15 centímetros. Una manilla como esta tiene que tener aproximadamente, bueno como esta tiene que tener aproximadamente, bueno como esta temática. Música Música Bueno entonces dijimos que una manilla necesita la medida entre 12 y 14 centímetros y pues esta regla tiene el lado 14 centímetros y podemos ver que ya llegamos Ya tiene 14 centímetros de donde se va a hacer el nudo de la manilla hasta donde termina Y para lo siguiente vamos a parar 3 y 3 y hacemos un nudo acá Vamos a parar 3 y 3 y hacemos un nudo acá Música Música Y para acabar pues acabamos con unas trenzas No sé si más o menos 6 centímetros Para que se puedan amarrar Música 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 Y ritmo de este lado Esta trenza más o menos 6 centímetros Música Y para finalizar con la manilla Pues cortamos aquí los excesos Música Y quemamos Música Para el próximo video les enseñare Música 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 como estos, para no desperdiciarlos para hacer mejor y ya les enseñare como hacerlo con estos pedacitos y pues por ahora acabamos con esto gracias